A través de la doctora Jacqueline Pechar Mariscal, que es presidenta, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, saludar también a los comisionados, a la doctora María Marván Laborde, como también hacerlo con el comisionado Ángel Trinidad Ferreira, lo mismo con la maestra Sigrid Arce Colunga, comisionada también del IFAI, y con la licenciada María Elena Pérez Jaín Cermeño. A través de la presidenta y las comisionadas y comisionados, saludo también a todos quienes colaboran en la tarea de hacer cada día más grande una institución como es el IFAI en estos momentos y en los que habremos de construir seguramente en el futuro. Lo hago a nombre de la comisión permanente del Congreso de la Unión y apoyado con los dos vicepresidentes, el señor secretario del mismo y también con el presidente del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de Información. Señoras y señores, este informe que recibimos de manos de la comisionada presidenta, tal como lo dispone el artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, será sin lugar a dudas revisado con enorme interés por parte de ambas cámaras del Congreso de la Unión, a quienes de inmediato remitiré copia del mismo, pues para una y otra el instituto es sin duda una de las instituciones florecientes de la democracia mexicana. Sirva también el evento para que podamos mencionar buena parte de los avances y logros que reflejan el pulso de una sociedad cada vez más demandante informada que tiene en el IFAI, y esto es importante el mencionarlo, una ventana transparente para acceder a lo que desee y tiene derecho a saber sobre instituciones y actos de gobierno sin más límites que lo que la propia ley establece. Sabemos de las dificultades que una institución nueva y moderna, tan necesaria, sobre todo en nuestra democracia, como es el IFAI, enfrenta y tiene que vencer. Algunas de ellas quedan relatadas con enorme cuidado y delicadeza, como siempre hace uso de la palabra la comisionada presidenta. Y esto es importante el que lo mencionemos, porque estos temas, estos asuntos que se enfrentan y deben de vencerse, servirán para seguir instaurando una cultura de rendición de cuentas a la que muchos, y hay que decirlo así, todavía aún se resisten. Y para los que desafortunadamente constituyen algunos retos adicionales para organismos e instituciones que viven una maraña burocrática tejida a través de muchos años y que debe de dar paso a una nueva cultura política. Particularmente nos referimos a temas que antes se consideraban vedados a la luz pública y que hoy tienen que ventilarse y abrir sus puertas a los aires democráticos que exigen transparencia y rendición de cuentas, como puede ser el caso de los asuntos, y hay que decirlo, de seguridad pública o de procuración de justicia, entre otros. Entendemos el doble y complejo reto del IFAI ante esas resistencias. Por un lado, y ante la creciente demanda de información de los ciudadanos, que al contar con un instrumento tan valioso como es el Instituto, que no multiplican sus solicitudes para hacer valer su derecho a la información. Con ello, la demanda de información es creciente, pero también es la mejor garantía de que los obstáculos se vayan derribando cada vez a pasos más acelerados. Por mandato de ley, y hay que recordarlo, no hay, ni debe haber cotos vedados y nadie puede estar ajeno al escrutinio público. Si su tarea es el servicio público y su conducta está normada por la ley. Recordemos entonces, ante lo que aquí hoy se rinde cuentas, que el constituyente permanente tuvo presente la conciliación de derechos y libertades como un punto central de la reforma que elevó a rango constitucional el derecho a la información como un paso de la mayor trascendencia para instaurar en México la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Con aquella reforma en la que muchos participamos, el derecho a la información adquirió el rango de derecho fundamental de garantía individual, lo que significa que toda la información, absolutamente toda, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal o municipal, es pública y sólo puede ser reservada temporalmente de manera excepcional por razones que deberán sustentarse en los términos que fijan las propias leyes. Esto es, en la interpretación de este derecho prevalece el máximo, el principio máximo de la máxima publicidad. Sabemos también que en ocasiones esta reserva puede estar siendo utilizada intentando hacer uso y abuso de la misma y que ha generado dentro de la institución insistentes búsquedas para que la transparencia sea cada vez más ágil y también se ponga a disposición de todo aquel que solicite la información. Pero también hacemos el señalamiento que en contraste con lo que se pensó en la reforma constitucional, el legislador estableció una limitación universal que se refiere a la protección de la vida privada y de los datos personales. Esta información recordamos y es un punto muy importante, que no puede estar sujeta a ese principio de la publicidad, pues pondría en grave riesgo otro derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad. Observamos los legisladores constantemente en la manera como, con prudencia, con mucha dedicación, pero orden específico, el instituto ha logrado hacer una combinación de ambos derechos, pero procurando cumplir con su obligación de disponer lo necesario para que toda información pública sea transparente y se encuentre a disposición también de todo aquel que la solicite. Esta responsabilidad que tiene a nivel federal el IFAI y que es asegurar la protección de los datos personales de los ciudadanos, pero al mismo procurar, al mismo tiempo procurar, el que esté a disposición la máxima información posible, se vuelve todo un reto hoy en día. Y que nosotros desde el Congreso observamos cotidianamente. Es que ambos aspectos constituyen, sin duda alguna, una transformación cultural de largo alcance para nuestro sistema democrático, porque buscan al mismo tiempo establecer nuevos equilibrios y contrapesos que alejan la tentación del autoritarismo o le establecen costos muy altos para aquellas autoridades que intenten persistir en sus prácticas. La democracia, hay que decirlo, se fortalece con derechos ciudadanos garantizados y en ello el IFAI cumple un papel fundamental que merece todo nuestro respaldo. Es que no puede haber funcionarios, servidores públicos que aún se sigan manejando con viejos esquemas y continúen negando de forma sistemática las peticiones de información. Estamos seguros que esos casos tendrán que ser cada vez menos si al lado de la sociedad persistimos en el respaldo a la valiosa labor del IFAI y sus integrantes. Sí, es cierto, aún están a debate reformas que se consideran necesarias para el fortalecimiento de las atribuciones del IFAI, como son el carácter definitivo e inatacable de sus resoluciones, así como dotarla de instrumentos legales que permitan al organismo cerrar vías de ilusión cuando se declara inexistente la información solicitada. También, y tomamos de vida nota, el paso que en lo personal considero que es ineludible el de la autonomía de una institución como es la que estamos comentando. Creo que el nacimiento de ella generó expectativas que han sido bien resueltas por el trabajo profesional que se ha llevado a cabo en el instituto. Pero hoy en día no tengo ninguna duda de que un órgano de estas dimensiones que ha probado su utilidad para el Estado mexicano debe de adquirir la autonomía como muchas otras más que pondrían y darían certeza, sobre todo seguridad, a los ciudadanos de contar con debida información y también con la debida protección. Son cuestiones, estoy seguro, que habremos de analizar con toda responsabilidad en el Congreso de la Unión en cuanto las propuestas tomen forma de iniciativa, que esto es muy importante el que nosotros nos ocupemos de ellos. Termino comentando que es convicción del Congreso que con el arma de la ley y el impulso social estamos convencidos que el IFAI logrará seguir aportando los mejores resultados para el arraigo definitivo de una cultura nacional de transparencia y rendición de cuentas, que será una de las más claras señales que habremos alcanzado un Estado pleno de vida democrática en nuestro país. Más convencido estoy y estoy seguro que en ello participan todos nuestros compañeros de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de que este evento en el cual se informa del trabajo del IFAI viene a ser también una cicate a todos y cada uno de nosotros para seguir trabajando la profundización de la vida de este instituto y la autonomía futura del mismo. Muchas gracias.